hola mi gente linda youtube yo soy JornitaKH y estamos acá con la segunda parte es armando el remex ya como pueden ver le sacamos el motor para afuera ya lo tenemos acá ahora lo que vamos a hacer vamos a estar sacando la tapa vamos a estar sacando el cilindro y vamos a estar viendo así en una vista definitiva del problema de que se rompió bien y que es lo que vamos a estar precisando para para que ella vuelva a la vida así que vamos a fijarnos la biela también y nada mi gente ahora yo voy a aflojar las tuercas así que cuando volvamos vamos a estar ya con esto abierto así que vamos a a ello acá estamos mi gente y yo le sacamos todas las tuercas y vamos a sacarle la tapa voy a hacer un poquito de fuerza ahí salió bueno ahí tenemos la magia que se pasó pareciera como si se hubiese quemado la junta nomás vieron como está la junta está toda mal que vamos a hacer igual aparentemente ahora cuando nos acabamos siguiendo no vamos a dar cuenta pero no me parece como si se hubiese quemado la junta bien le paso a mostrar como quedó la junta pero igual lo vamos a cambiar todo igual así que vamos a ello lo que vamos a mandar a hacerle este tornillo parece que estaba arriba lo que vamos a hacerle es mandar a que lo rellenen y que le hagan de nuevo la rosca de nuevo así que lo que voy a hacer ahora es aflojar acá y vamos a estar sacando el cilindro para ver cómo está ese pistón vamos a ello bueno mi gente acá les sacamos todas las tuercas como pueden ver la del otro lado pero nos falta una que está acá pero nos falta una que está acá en el compartimiento acá donde está el sistema de la válvula de escape así que vamos a sacar estas tuercas y vamos a estar sacando este tornillo para así sacamos de una vez por todas el cilindro mejor dicho así que sigamos bueno mi gente acá sacamos la tapa y les muestro cómo es el sistema de la válvula de escape esto cuando la presión de los gases es alta sube y hace que suban con unos dientitos ahí si se me cansan a ver vieron ahí bueno eso es lo que acciona los gases a la revolución y nosotros lo que vamos a hacer ahora vamos a desconectar esto para poder trabajar sobre esto bueno mi gente acá estamos ya pudimos aflojar el cilindro pasa que tenía bastante pega junta no sé para qué le ponen pega junta ya con la junta ya alcance y basta pero está vamos a sacar el cilindro así que lo voy a sacar y ahí salió el desgraciado vamos a ver y si mi gente confirmado de que a la moto no le pasó nada miren como es la biela está protegida la biela está protegida por esto vamos a fijar el pistón el pistón igual ya estaba quemando medio malo pero estaba bien la verdad que es increíble mi gente la verdad que es una buena noticia a la vez es mala porque tuvo tanto tiempo para la moto y por un problema como este la verdad que es increíble pero bueno lo que vamos a hacer vamos a sacar el pistón aparentemente es cigüeñal está bien de bien y bueno vamos a ver ahora vamos a tomar el pistón así que nada mi gente esta fue la parte 2 ya en la parte 3 vamos a traer los repuestos ya en la parte 3 vamos a traer los repuestos la verdad que no puedo querer pensé que había pegado y no se había jodido la junta pero esta ya por lo menos desarmamos porque vamos a hacer y vamos a sacarla bien miren lo que es esto mi gente cualquier cosa cualquier cosa vamos a hacerlo bien como se debe así que nada gracias por estar de otro lado si el video te gustó dale like suscribite para que cada vez seamos más compartir esto para que llegue a todo el mundo y ya próximamente el rm va a salir con toda la fuerza y bien armado como se debe así que yo soy jonita kh y esto ha sido todo por ahí muchas gracias bueno mi gente acá les muestro después de un ratito de estar sacando el pistón porque estaba bien ajustado acá les muestro como pueden ver no se había arrastrado ni nada la verdad es un éxito la verdad que esperaba cambiar más pero no la verdad que va a ser vamos a cambiar el pistón y todo lo que junta y unas cuantas cosas más que vamos a ponerle y nada porque acá estamos mi gente la tercera parte va a ser mortal y y y y y y y y